¿Por qué el profesor no acepta mi trabajo? El trabajo. Yo lo que quiero es que quieran lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con digitos y muchos ceros. Hacer el amor a diario y repasar con todo el dinero. Si todavía me hagas como antes, ya nada me parecí. ¿No? Ok.